Bueno, para el día de hoy vamos a utilizar el jugo de papa para hacer crecer nuestro cabello. Muchísimas de ustedes saben y conocen que el jugo de papa es un tratamiento alternativo para el cabello que de forma interesante nos puede aportar nutrientes esenciales como la vitamina A, B y C y que todas conocemos que cualquier deficiencia de este tipo de vitaminas pues simplemente puede ocasionar debilitamiento de la estructura del cabello y sobre todo sequedad y posterior caída. También proporciona minerales como calcio, manganeso, zinc, hierro que desempeñan un rol importante tanto como en la hebra capilar y el cuero cabelludo. Para esto simplemente vamos a lavar bien nuestras papas puedes utilizar de una a dos dependiendo la cantidad del cabello que tenga la vamos a pelar y la vamos a rayar. Tomamos estas papas ralladas y exprimimos muy bien el jugo y usamos el líquido inmediatamente. No podemos guardar esta mezcla para una media hora después, unos 40 minutos o una hora más. No se puede porque simplemente se puede oxidar el producto y los beneficios ya no van a ser tan placenteros. Entonces de esta forma nosotros vamos a agregarlo en nuestro cuero cabelludo y sobre el cabello si lo crees conveniente para darle fortalecimiento capilar. Además la alta cantidad de almidón que contiene la papa puede absorber el exceso de grasa que hay en el cuero cabelludo lo que proporcionará condiciones para que el cabello crezca correctamente. Asimismo puede ayudar a tratar la resequedad y evitar la pérdida de cabello. Para las chicas que tienen el cabello muy seco les aconsejo que pasen o filtren muy bien este jugo para que no les quede tanto residuo de almidón en el cuero cabelludo y quizás le puede ser muy molestoso a que le genere quizás algo de caspa o es lo que ustedes pueden asimilar. Es por eso que el día de hoy les he traído esta receta, mi versión debido a lo que yo ya tengo como experiencia utilizando el jugo de papa para darle fortalecimiento al cabello cuando lo he estado utilizando. Muchísimos de ustedes saben que hay que ser constante y para utilizar este remedio simplemente si eres de las que como yo sufres de alopecia androgénica o se te cae mucho el cabello al menos utilízalo una vez cada dos días es decir aproximadamente dos a tres veces por semana y pasando el tiempo lo puedes utilizar hasta tres veces. Vamos a aplicar estos aceites que ustedes ven aquí. Si los tienes enhorabuena en casa si no puedes utilizar alternativas como aceite de oliva, aceite de argán o aceite de almendra. El día de hoy vamos a utilizar el aceite de canela, muchísimas de ustedes saben que tan beneficioso es para el crecimiento así como el aceite de nen que es uno de los aceites utilizados en la India para acelerar el crecimiento del cabello y por último vamos a utilizar también un aceite esencial de toronja para neutralizar estos olores que nos puede generar la canela. Para el nen que es un aceite muy pero muy fuerte el olor del nen y muchísimas de ustedes pueden no tolerarlo es por eso que pueden utilizar unas gotitas de su aceite esencial favorito en este caso yo voy a utilizar de toronja porque es muy buen cítrico que ayuda muy bien al cuero cabelludo y a la hebra capilar. Tú puedes utilizar de lavanda o cualquiera que sea beneficioso para ti o el que tengas en casa y si simplemente no tienes ninguno de los aceites que yo estoy utilizando el día de hoy puedes aplicar el jugo de papa solo que te va a dar muy buenos resultados también o incorporarle algún aceite de tu preferencia que sepas que puede ayudarte así sea a dar un poco de brillo a tu hebra capilar. Es por eso que el día de hoy mezclo todos estos ingredientes sobre un tarrito en el cual vamos a agitar muy bien para mezclar el producto e inmediatamente lo vamos a aplicar en nuestro cuero cabelludo sea sucio o limpio como tú tengas el cabello en estos momentos. El jugo de papa simplemente es un remedio natural con varias vitaminas que incrementan los niveles de oxígeno lo que repara y restaura el colágeno y esto puede ser muy beneficioso para el crecimiento del cabello. Masajes en el cuero cabelludo aproximadamente de 5 a 10 minutos para activar la circulación sanguínea lo vas a aplicar en todo tu cuero cabelludo y sobre todo en esas partes donde tienes más problemas de alopecia y por consiguiente el restante lo vas a aplicar en tu hebra capilar para ayudarla a fortalecer. Esto genera bastante grosor en el cabello y es de muy buena ayuda para todas aquellas personas que desean utilizar este jugo de papa lo vamos a dejar actuar aproximadamente de 20 a 25 minutos con un gorro de ducha para estimular el crecimiento del pelo y darle mayor grosor este producto es ideal para muchísimas de ustedes espero que implementen esta receta en sus rutinas del reto crecimiento mis hermosas y hermosos que están en el canal les pido un favor el día de hoy inmediatamente ustedes van a verificar que se encuentran suscritos a este canal en el botoncito rojo debe decirle suscrito si me estás viendo en este momento si no lo es debes picarle el botón rojo y aplicar y picar la campana resulta que si ustedes no pican la campana el algoritmo de youtube los va a notar como que si ustedes no están suscritos a nuestro canal